Hola, qué tal, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando, les mando un cordial saludo. Bueno, me llegó esta integral interesante, porque vamos a combinar métodos para poder resolverla. ¿Qué ocurre cuando tenemos este tipo de situaciones con una raíz cuadrada en el denominador? Y bueno, si intentamos hacer, por aplicar cambio de variable, si hacemos que u fuese el radicando, no nos va a quedar una parte variable que coincida plenamente con lo que está aquí en el integrando. Bueno, y aparte también observamos que lo que está dentro de este radical se puede completar para conformar un trinomio cuadrado. Perfecto, muy bien, entonces vamos primero con esa parte. Vamos a hacer que 3x menos x al cuadrado sea un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, dentro lo que vamos a hacer es ordenar y todo dentro de un paréntesis. Ok, entonces factorizamos aquí el factor menos 1, nos va a quedar dentro del paréntesis x al cuadrado menos 3x. Ok, si liberamos ese paréntesis, obviamente nos va a quedar menos x al cuadrado más 3x. Ahora, estos son elementos de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo vamos a obtener? A este le sacamos raíz cuadrada y tenemos x. Este debe ser el doble producto del primero por el segundo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este entre 2 veces x. y eso nos va a dar 3 medios. Y para completar el trinomio cuadrado perfecto, lo que necesitamos es obtener el cuadrado de este que es el segundo, que es 3 medios. Entonces, 3 medios al cuadrado es 9 cuartos. Eso significa que para completar el trinomio cuadrado perfecto aquí dentro de este paréntesis, tengo que agregar un 9 cuartos. Muy bien. Entonces, regresamos. Vamos a tener 3x menos x al cuadrado es igual a menos x al cuadrado menos 3x. Vamos aquí a agregar los 9 cuartos positivo pero estos 9 cuartos positivo aquí fíjense bien, en realidad son negativos por este signo menos. Entonces, para que quede esto de manera sin alterar como estoy agregando un menos 9 cuartos tengo que agregar un 9 cuartos positivo. fíjense bien, entonces esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar como menos x más perdón, menos 3 medios elevado al cuadrado más 9 cuartos. Muy bien. Y en realidad esta parte es una diferencia de cuadrados. Lo que pasa es que está primero el elemento positivo perdón, el elemento negativo muy bien, entonces aquí lo puedo yo dejar expresado de la siguiente forma como 9 cuartos menos x menos 3 medios elevado al cuadrado. Muy bien, entonces de momento no me conviene aquí hacer la factorización simplemente lo vamos a dejar aquí y lo vamos a sustituir nuevamente en nuestra integral original. Muy bien, entonces esto que está dentro de la raíz es igual a 9 cuartos menos x menos 3 medios elevado al cuadrado. Muy bien, lo vamos a replantear. menos 4x más 5 en el numerador y en el denominador vamos a tener 9 cuartos menos x menos 3 medios elevado al cuadrado. Ok, esto está dentro de una raíz x, ok, diferencial de x. Ok, ahora con esto vamos a trabajar ¿qué se puede hacer aquí? Obviamente por cambio de variable no va a salir esto pero recordemos que cuando tenemos dentro de un radical una diferencia de un cuadrado con otro podemos usar la técnica de la sustitución trigonométrica. Ok, entonces vamos a aplicar aplicando sustitución trigonométrica. Muy bien, entonces aquí la técnica va a consistir en observar que de esto que está dentro del radical este elemento que es aparte positivo es la hipotenusa y este entonces es uno de los catetos. La raíz completa en realidad es la es el otro cateto de ese triángulo. Entonces voy a dibujar ese triángulo para que se note exactamente de qué estamos hablando. Muy bien, entonces para este triángulo nuestro 9 cuartos es la hipotenusa elevada al cuadrado entonces la hipotenusa en realidad vale 3 medios. Esta bueno, este elemento que está al cuadrado este binomio al cuadrado es uno de los catetos vamos a sustituirlo por el cateto adyacente pero por el cateto opuesto entonces el cateto opuesto va a ser x menos 3 medios y el cateto que nos está faltando es justamente la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto bueno, su raíz cuadrada pues es decir 9 cuartos menos la x menos 3 medios elevado al cuadrado muy bien de aquí entonces ya podemos sustituir diferentes cosas vamos primero a encontrar o a definir el esto que esta raíz 9 cuartos menos x menos 3 medios al cuadrado en términos de el ángulo y nos conviene en términos de la hipotenusa porque es una constante porque no tiene el otro el otro cateto tiene aquí esta variable x bien entonces esto como nos va a quedar entonces estarían de acuerdo que aquí el este cateto y la hipotenusa me conformarían el coseno ok coseno de teta va a ser igual a el cateto adyacente que es la raíz cuadrada de 9 cuartos menos x menos 3 medios elevado al cuadrado sobre la hipotenusa que es 3 medios muy bien de aquí lo que me interesa es despejar esta raíz 3 medios por coseno de teta es igual a la raíz cuadrada de 9 cuartos menos x menos 3 medios elevado al cuadrado muy bien porque me interesa hacer esto porque el integrando tiene esta esta raíz muy bien ahora vamos a quitar buscar la forma de sustituir la x ok como la podremos sustituir vamos a relacionar este cateto que tiene la x con la hipotenusa a través a través de la función seno entonces seno de teta va a ser igual a x menos 3 medios sobre 3 medios que es la hipotenusa y vamos a despejar de aquí entonces la x la x va a ser igual a estos 3 medios pasaría multiplicando el otro lado 3 medios seno de teta es igual a x menos 3 medios es decir que la x va a ser igual a 3 medios por seno de teta más 3 medios muy bien y ahora lo que vamos a hacer es sustituir a partir de aquí podemos sustituir la diferencial de x si derivamos esta la x fíjense bien que nos va a quedar nos va a quedar el diferencial de x va a ser igual la derivada del seno es menos coseno perdón la derivada del seno es coseno entonces nos queda 3 medios de coseno de teta por diferencial de teta muy bien entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir de esta integral la x aquí ya la tenemos la diferencial de x y esta raíz es 3 medios por coseno de teta muy bien muy bien entonces resumiendo aquí está la integral que vamos a sustituir por estos elementos que fuimos deduciendo a partir de la sustitución trigonométrica muy bien hacemos la sustitución vamos a tener en lugar de x 3 medios 3 medios de seno de teta más 3 medios aquí abusados el 3 medios no es argumento del seno de teta muy bien esto más 5 ok con lo cual queda el numerador este denominador es justamente 3 medios por coseno de teta y diferencial de x es 3 medios por coseno de teta diferencial de teta muy bien entonces vamos a hacer algunas simplificaciones aquí 3 medios con 3 medios coseno de teta con coseno de teta muy bien y al hacer las multiplicaciones que están aquí indicadas me queda 4 por 3 medios es 6 por seno de teta más 6 más 5 ok aquí se simplificó el denominador por todo esto por diferencial de teta es decir que tengo que integrar 6 veces seno de teta más 11 ok por diferencial de teta ¿de acuerdo? ahora esto va a ser me va a dar pie a dos integrales la primera va a ser 6 seno de teta diferencial de teta voy a sacar el 6 de la integral va a tener seno de teta diferencial de teta más 11 diferencial de 11 perdón por la integral de diferencial de teta muy bien y ahora hacemos las sustituciones pertinentes perdón aplicamos las integraciones la integral de seno es menos coseno o sea me queda menos 6 coseno de teta más 11 teta muy bien y ahora vamos a regresar esto pero a términos de x para lo cual me voy a ayudar nuevamente con la figura que teníamos por ahí el coseno coseno que era justamente la raíz cuadrada de 9 menos 9 cuartos menos x menos 3 medios al cuadrado sobre 3 medios muy bien y aquí para la teta la forma más sencilla o sea puedo yo hacerla con varias formas puedo con el ángulo la función ángulo cuya tangente donde tendría que involucrar a estas dos a los catetos pero prefiero mejor con la función ángulo cuyo seno ¿por qué? pues porque esta es involucrar este este cateto y la hipotenusa entonces de aquí se ve que el seno de teta es x menos 3 medios sobre 3 medios entonces teta va a ser igual al ángulo cuyo seno es x menos 3 medios sobre 3 medios muy bien entonces regresamos aquí y reescribimos esto como menos 6 por coseno de teta que ya dijimos que era la raíz cuadrada de 9 cuartos menos x menos 3 medios al cuadrado sobre 3 medios más 11 por ángulo cuyo seno es x menos 3 medios sobre 3 medios muy bien y solamente hacemos unas pequeñas simplificaciones aquí entonces me quedaría ya la simplificación de esto sería menos 12 menos 4 integral de 9 cuartos menos x menos 3 medios al cuadrado así más 11 por ángulo cuyo seno es x menos 3 medios sobre 3 medios ok más una constante de integración muy bien muchísimas gracias por seguir este video estoy a sus órdenes sigan la página de Solkin por favor en Facebook sigan nuestro blog cualquier duda estoy a sus órdenes y esténse muy pendientes porque vamos a sacar pronto una serie de cursos en línea que espero les sean de mucha ayuda gracias